Fue una iniciativa de la Dirección de Turismo, con muy buena aceptación hasta el momento, con más de 60 inscriptos, gente de toda la zona, y queremos un poco promocionar un tipo de turismo alternativo al que estábamos acostumbrados, que era ir al bajo a comer el asado o al ir a cazar. No aceptamos eso como turismo, y es por eso que estamos promocionando diferentes actividades, y bueno, hoy nos toca promocionar un poco lo que es yoga, y constelaciones familiares en el bajo. El taller en principio duraría dos horas, tampoco es tan estructurado en tener que respetar el horario, sí vamos a tener en cuenta el estar saliendo de morteros a las 7 desde el Cristo, y para estar allá a 7 y media, porque a 8 y media en esta época del año está cayendo el sol, y ya que hayamos podido hacer la primera parte del taller a esa hora, que es la yoga. Luego sí, con constelaciones, sigue Marcela Leiva, que, bueno, en principio esta es la primera propuesta, el programa son tres lunas llenas, enero, febrero y marzo, donde vamos a ir comunicando las diferentes actividades. Hoy tenemos programado para el jueves 9 de enero, a las 19 y 30 horas, en el bajo, yoga a cargo de Lali Coronel, y constelaciones familiares a cargo de Marcela Leiva. Todo surge a partir del atardecer, que para mí es único en el país. Tenemos una puesta del sol extraordinaria, es algo digno de ir a ver, obviamente teniendo en cuenta que no se puede ir a hacer ruido, es un lugar tranquilo para conectarse con la naturaleza. Hoy es una reserva provincial con más de 330 especies de aves, por eso no podemos ir a hacer el turismo típico que el morterense estaba un poco acostumbrado, o querer ir a comer el asado, o música fuerte. Entonces, bueno, vamos a acercarles a la gente, por medio de la dirección de turismo, propuestas nuevas, diferentes, para que se conecten con el nuevo bajo de Ancenusa. Se pueden inscribir por medio de la página web de la Muni, morteros.gov.ar, las redes oficiales de la dirección de turismo, y si no, al WhatsApp 3562 44 10 20. ¿Hay todavía cupo? Hay cupo, hay cupo, porque esto, como decimos, es libre, gratuito y consciente. ¡Gracias!